¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Tú eres todo lo que quiero por ti, todo lo que hago lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí, soy yo. ¿Ya sabes? Club Sandwich. ¿Tú? Sandwich. ¿Club? No, solo Sandwich. Pues así es amigos, vamos a hablar de esta película Club Sandwich del director Fernando Emke, que este es su tercer largometraje y para eso me acompaña mi querido amigo Jesús Chavarría, ¿cómo estás? Muy bien, pues ya de regreso, ¿no? Después de haberme perdido la edición anterior, pues ya estamos aquí otra vez. Y Gerardo, que ya es aquí de casa también. Muy contento de estar aquí en Marquesina 22 y sí, pues el equipo ya completo para hablar de una película bastante interesante, de un director del que ya se puede hablar de un estilo propio, ¿no? Creo yo. Sí, justamente hace 10 años se estrenó Temporada de Patos, que fue su primera película, ¿no? Donde exploraba el mundo adolescente, lo vuelve a hacer en Lake Tahoe y lo vuelve a repetir ahora en Club Sandwich. Pero si quieren, vamos a empezar con su primera película, que es Temporada de Patos, que fue filmada en blanco y negro ahí en Tlatelolco y con la que debutaba y le iba muy bien en el ámbito internacional a Fernando Emke. Sí, yo creo que es una de esas películas que llegaron en ese momento en el que el cine estaba tomando quizás su tercer, cuarto aire, ¿no? Esta onda del nuevo cine mexicano que todavía se denominaba, que creo que ya por fin lo dejamos atrás, ¿no? Fue una de esas películas que llegó como para impulsar este asunto, pero además con un estilo muy particular, ¿no? Que era la austeridad de elementos en todos los sentidos, tanto de lenguaje como visuales, ¿no? Para encontrar esto como su principal virtud y contarnos en este caso pues una historia simple, pero bastante emotiva y sobre todo muy divertida, creo yo, y que reflejaba muy bien cierto aspecto de la vida cotidiana de la Ciudad de México que usualmente no era explorado, por así decirlo, y que nos entregó uno de los mejores momentos, por ejemplo, de Enrique Arreola, que era uno de los actores incluidos, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que desde su primera película, Temporada de Patos, se ven elementos muy interesantes en el trabajo de este director. Tomo completamente los que comenta Jesús y agregaría también el hecho de que es uno de los pocos directores que ha sabido retratar la idiosincrasia de la clase media. El cine mexicano ha tenido un verdadero problema para retratar a la clase media y el microcosmos de los personajes de la filmografía en general de Enrique se desarrollan en esta clase media y también un poco con esta idea del microcosmos quiero destacar en el caso particular de Temporada de Patos pues todo este mundo en el departamento donde se desarrolla, ¿no? El departamento pareciera ser un personaje propio. Y hay otro elemento interesante en el trabajo de Enrique que está en las tres películas que mencionas, Julio, que tiene que ver con el retrato del mundo adolescente, que tampoco el cine mexicano lo ha sabido retratar de manera fidedigna y llega este director y hace este retrato del mundo adolescente. Citaba yo en un par de programas a Truffaut. A mí en lo personal me recuerdan sus tres personajes adolescentes, a Antoine Daniel de Los 400 Golpes. Ya había citado la película, pero creo que también viene al caso ahora, ¿no? Sí, y justamente hablabas del microcosmos, ¿no? Esta película fue filmada en Tlatelolco, ¿no? Luego, hace poco tuve la oportunidad de platicar justamente con Fernando Emque y le comentabas sobre estos microcosmos o estos universos a veces un poco claustrofóbicos. Su siguiente película, Lake Tajo, se filma en un pequeño poblado donde básicamente el personaje vive una odisea, pero es un pueblo también chiquito, ¿no? Que se ve pocos personajes, ¿no? Vuelve a retratar justamente a un adolescente que en este caso está tratándose de reinventar o saber hacia dónde va después de la muerte de su padre y él queda al frente de la casa. Sí, es curioso esta película porque sí, a pesar de que quizás sea la película donde mayor número de personajes quizás utiliza y que utiliza un marco, un escenario mucho más amplio, sigue siendo muy pequeño. En realidad sigue recurriendo mucho más a este estilo minimalista, ¿no? Casi para poder explorar ahora desde un punto de vista un poco más intimista, por así decirlo, la cuestión del adolescente, ¿no? No tanto como en este rollo quizás más referencial que veíamos en temporada de patos y en donde aparte el uso de blanco y negro se convirtió en el sello, ¿no? Sí, bueno, en el caso de Lake Tajo creo que es un trabajo incluso de mucho mayor melancolía. Los personajes tienen una melancolía muy marcada, ¿no? La tienen por momentos en escenas, en temporada de patos, hay momentos muy conmovedores, pero en este caso en Lake Tajo incluso por la problemática del personaje principal hay una tristeza mucho más marcada en el entorno. Esa parte que explora el director por lo menos para mí fue una sorpresa en esta segunda película porque también es un hombre que juega mucho con el humor y con un humor además muy adolescente, pero además de manera muy generacional. Son como códigos generacionales de sentido del humor y en esta ocasión esta melancolía a mí me llamó la atención, incluso el final, ¿no? Cuando le dice a su hermano, nunca fuimos a Lake Tajo. Y bueno, sí, desde luego las locaciones que también forma una especie de microcosmos, pero en esta ocasión me quedo con ese sentido de la melancolía y con ese humor adolescente que comprobamos que como director tiene. Sí, y fíjate, este humor adolescente lo retoma y lo explota mucho más en esta película de Club Sandwich que me parece fantástico, ¿no? Ahí tenemos a María René Provencio y nuevamente vemos una locación pequeña, ¿no? Prácticamente toda la historia se desarrolla dentro de un hotel, ¿no? Fernando Enke me comentaba que ellos vivieron en ese hotel, o sea, dormían, comían, cenaban y hacían todo lo que se tenía que hacer en la película dentro de ese hotel, que justamente es lo que les da crear esta conjunción entre los personajes y finalmente mostrar algo que es muy verídico. Sí, aparte creo que Néstor termina de depurar esta propuesta de lenguaje que él tenía, en donde las pausas cobran un significado mucho mayor, las pausas que están entre cada diálogo son los que terminan por enganchar al público. De pronto te llama mucho la atención que la gente ya se está riendo antes de que venga la respuesta, porque ya se imaginan la respuesta, pero se debe mucho a este trabajo de ir estirando las pausas entre cada uno de los diálogos que al mismo tiempo se apoyan en pequeños gestos o pequeñas acciones de los personajes. La verdad es que creo que en esta película es donde termina de funcionar como una maquinaria muy bien engrasada la propuesta de lenguaje que él tenía desde que nos presentó Temporada de Patos, ¿no? No, y además fíjate que también me llama un poco la atención los actores que utiliza, que son como un adolescente muy normal, o sea, realmente él no busca un estereotipo de adolescente de cine mexicano, sino un adolescente tal cual, en el caso de los tres actores que ha utilizado, en la más reciente pues Lucio Jiménez Cacho, ¿no? Aquí sí vemos una exploración de la sexualidad de manera mucho más marcada que en las otras películas. Lo estaba en Temporada de Patos de manera muy bien establecida, pero uno de los ejes conductores de la película Club Sandwich, pues es la exploración de la sexualidad de este personaje. Creo que también Las Renuncias tiene un grado de melancolía muy importante y me parece que es un personaje mucho más activo en cuanto a las decisiones que toma, es decir, en el caso de las anteriores películas, desde mi punto de vista, eran un poco las circunstancias los que iban llevando a estos personajes y aquí el personaje del adolescente se iba tomando un poco como sus propias decisiones, pero creo que estas tres películas se pueden hablar, esa es una opinión personal que doy, como una trilogía, como una especie de trilogía, como una unidad en sí misma. Aparte, digo, ahorita que te refieres precisamente a la acción que toma el personaje, creo que eso es algo quizás de lo más rico de la película porque además él se debate entre dos distintas relaciones, dos distintos tipos de cortejo. El cortejo que tiene, porque se puede denominar como tal el que tiene con su mamá, y el cortejo que tiene con esta chavita de su misma edad y con la que empieza a despertar, terminar de despertar estos impulsos adolescentes. El director juega muy bien con estas dos líneas, pero el personaje no es pasivo, por el contrario, es un personaje que toma decisiones e impulsa que sucedan muchas cosas, muy a pesar de que sabe que tiene de pronto que dejar cosas con respecto a la relación con su mamá. Sí, porque prácticamente esta película se trata de un adolescente que va de vacaciones con su madre, tiene una relación filial muy fuerte, que se rompe cuando llega esta tercera persona. Cuando este joven deja de ser un niño y se está convirtiendo en un adolescente, que tiene muchos impulsos. Un proceso muy natural. Y ¿sabes qué? Hay algo que creo que también es una línea en el trabajo de Aymke, que es el patetismo de los adultos. En las tres películas está implícito el patetismo en la forma de comportarse de los adultos. En Temporal de Patos, el pizzero que llora porque no pudo concretar su deseo de estudiar veterinaria, según recuerdo ahorita. En el Lake Tahoe, este hombre que come al lado todo el tiempo de su bóxer, de su perro bóxer. Y ahora la madre y los adultos que rodean a este personaje son patéticos, lo cual hace ver que la mirada narrativa es la de un adolescente. O sea, el público está jugando esos ojos del adolescente. Y en ese sentido, fíjate que me parece sensacional, porque de verdad, ves la película y te echas un clavado a tu adolescencia. Aquí viene todo resumido, pero esos primeros encuentros con el lado opuesto, con las féminas, muchas veces fueron así, no sabías qué decir, no sabías cómo comportarte. Y sin chavacanería. Sí, aparte, no tienes chavacanería. Estos coqueteos, escondidas, aprovechando la mirada distraída de los adultos para poder relacionarse y al mismo tiempo darse cuenta de las reacciones hasta infantiles por parte del adulto. Y el mismo de los personajes adolescentes también me gusta mucho, porque son personajes también muy cínicos, o sea, no son realmente virtuosos, lo cual me puede encantar a mí eso. Sí, a mí me parece también sensacional el público decir, pero también tenemos regalos, tenemos tres, es la serie, la parte número uno de la serie Sleepy Hollow, que nos mandan nuestros amigos de Fox. Échenle un ojo, escríbanos a arroba julio YLP ahí al Twitter, y pídanos esta serie que está bastante entretenida. Estamos en la época duro de la serie de televisión. Es la época duro de la televisión y es el momento de ver esta serie. Es la época duro de la televisión. Y bueno, pues échenle un ojo, está gratis, nada más escríbanos a arroba julio YLP y solicítanlas y nosotras se las mandamos. Tenemos tres. Yo me despido, nos vemos la próxima semana con más estrenos de cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!